Estoy cansado, estoy enfermo de los pocos clientes que tengo durante la época de lluvias. Tienes un cliente, aquí no estás haciendo ni puto caso, dos, de hecho. Pasa. Termina la época de lluvias y empieza el verano. Menuda molestia, sí. Veamos la tele y ya vemos quién tenemos por ahí. Algunas personas fueron incapaces de acceder al internet otra vez, pero... El servicio ha vuelto a ser restaurado. Pero, como la otra vez, o como antes, los proveedores de internet han confirmado que este es el resultado de un ataque externo. Los hackers siguen con sus cosas. Después de examinar los métodos utilizados, es probable que el ataque fuera por un grupo de hackers anónimo. Un ataque por hackers. ¿Esta es la clase de cosas que pasan mucho por aquí? Oye, iros de aquí. Ya habéis bebiado el café y comido el curry a tomar por culo. El internet estaba caído otra vez en el trabajo. Madre mía, tenéis la misma discusión que el otro día. Que os den. ¿Qué pasa de vosotros? Kawakami puede subir. A costa de 5.000 de mis preciados yenes. Y guay, todavía no podemos. La reportera hoy precisamente no está. Y Fumi no podemos hacer nada. Así que, ¿quién quiere gastar 5.000 yenes? Yo definitivamente no, pero qué remedio. ¿Está lloviendo todavía? También podríamos estudiar. ¿Pero Kawakami? ¿O estudiar en el restaurante, bar... ¿Cómo se llame? Vendimos cosas a la posta para volver a perder las cosas. 5.000 yenes. Maldita sea. Ok. ¿Estás pensando en llamar a Kawakami? Qué remedio. Vamos a llamarla. Hola, esta es Becky. Gracias por llamarme en este día lluvio. Oh, espera, eres tú. Casi no tengo ningún cliente en días lluviosos. Casi no tienes ningún cliente nunca. Tú misma me lo has dicho. Te proveeré mis servicios por 5.000 yenes. El servicio de petición incluido, sí. ¿Vas a pedirme hoy, verdad? ¿Verdad? De verdad no puedo pedir a nadie más. Tengo a Genbu. ¿Te gusta una tortuga dragón? Claro que sí. ¡Hala! Venga, yenes, fuera. Sea posible. Más me vale que me des buenas ventajas en clase. Quiero dormir a pierna suelta. Instálame una hamaca en clase. O si no, estos 5.000 yenes creo que los estoy desperdiciando. Sí, te amo, maestro, lo que tú digas. Iré inmediatamente. Así que, maestro, ¿quieres que te ofreje más servicios? ¿De qué estamos hablando? Sí. ¿De qué estamos hablando? Pero sí. ¡Eso estaría genial! ¿Qué estás tramando? Por cierto, eso de poner la mano ahí en la pierna es como llevar un arma cargada. No apuntas con ella, no pones la mano en sitios que no tienes que poner. No planeas utilizarla. Que lo sepas ya. Reñido. ¿Qué estás tramando? Líticamente no estoy tramando nada, miau. ¿Cómo que miau? ¿Desde cuándo maullas? Solo quiero que me pidas más a menudo silla, pero es que mi situación financiera está regular solamente. ¿Tú has visto la tele que tengo? ¿Y dónde vivo? ¿Soy realmente buena dando masajes, miau? Te masajearé en cualquier sitio. En cualquier sitio que quieras. Bueno, ¿cómo...? ¿Qué tal ha ido eso? ¿Qué tal ha sido eso? La cosa es que he hablado con mi jefe sobre coger más turnos. Pero decía que prioriza a las más jóvenes, a las mujeres jóvenes. ¿Qué...? ¿Qué mal educado? Ninguna sorpresa, si te digo la verdad. ¿Cómo de vieja eres tú? ¿Cuántos años tienes? Eso no se pregunta, no lo sabes. Y si me enseñas a pescar, pues sí, honestamente, enséñame a pescar, dame peces gratis. ¿Podría hacer que pesque por mí? ¿Igual que me hace el café? Nunca lo sabremos. ¿Cómo se atreve? Madre mía. Qué mal educado. ¿Cómo es posible? Mira, no han sido tres puntos. Pensaba que podían ser tres puntos. De verdad, ni siquiera... Y... No tenía que decirme eso a la cara. Quiero decir, la edad no lo es todo. Eh... La edad no tiene nada que ver con limpiar una habitación ya, pero aún así... Eh... Tú estás demostrando lo contrario, porque esto sigue hecho una pocilga. Y tengo muy buen aspecto para mi edad, si... Si me permite decirlo. A mí misma, no seas la primera vez que te hechas flores, no te preocupes. Las chicas de mi vecindario siempre me dicen que soy guapa. Y el... Chiquillo que vive... En la... El vecino, vamos. En la puerta de al lado. Siempre... Me pide que le... Ah, es una chiquilla. La chiquilla... Me pide que le... Que le ate el pelo. Supongo que le haga las coletas. No haces eso, soy una experta con estas coletas ahora. ¿Ves? Estoy bastante bien para... Espera, no me digas que soy la única que piensa de esta forma. Oh, Dios mío, están aprendiendo. Están empezando a darse cuenta de cuando se están refiriendo a sí mismos en términos elogiosos. Como puede ser. Más esto, ¿te gustaría darme tu honesta opinión? Tengo buen aspecto como... Sirvienta, ¿verdad? Sí, sí que lo tienes. A lo mejor... A lo mejor... Lo estás forzando un poco. O tienes que... Aprender a amarte a ti misma. No estoy súper seguro. Muchos unos, pero unos cuantos tres están bien, pero yo creo que uno. Claro que sí, lo que tú digas, copón. Como a los tontitos, de verdad, dando la razón siempre. ¿En serio? Sí. Voy a cogerte la palabra. O bueno, es como, me voy a fiar de ti, básicamente. Básicamente a propósito, me pides a mí, o sea, pides que venga yo. Y todo lo que hago es sentarme aquí y desahogarme contigo. ¿Qué demonios estoy diciendo? Tú eres mi estudiante. Mi doble vida como profesora y como... Sirvienta es tan... Cansada, tan... Pues eso, tan esforzada. Tal vez si bajo la guardia... Tal vez bajo la guardia, porque conoces ambos... Ambos lados, ambas partes de mí. Cuanto más vengo aquí, más me siento como que me puedo relajar. El otro día te quedaste dormida. ¿Cómo de más relajada se puede estar? ¿Cómo, sirvienta? Se supone que tengo que ayudar a que mi maestro se relaje, pero en su lugar tú eres el que me estás ayudando. Lo siento por ser una tan terrible, sirvienta. Siento la amabilidad de Kawakami. Si me subes estadísticas, me parece estupendo todo lo que me has dicho. Solo nivel 4. Uf. Necesitamos más enlaces sociales. Te voy a confesarte algo. Te mentí sobre el motivo por el que necesitaba más dinero. No tengo una hermana enferma. Todas esas cosas sobre las... Los retrasos... Y los impuestos estos eran una mentira también. Ya lo sabía. No lo sabíamos, pero sí ya lo sabía. ¿Por qué me mentirías? Eres una mala profesora. Dame más horas extra. Horas extra. Ya lo sabía. Aunque no lo sabíamos definitivamente y ni había ninguna pista de que lo supiéramos. ¿Por qué me mentirías? O... Eres una mala profesora. Joder. Creo que más el 2. ¿Por qué me mentirías? Me siento muchísimo mucho ofendido. Dame ventajas en clase. ¿No? Ponme mejores notas. Se acercan exámenes. Guiño. Guiño. ¿Qué te parece sobresaliente en todo? ¿No? No. Se me puede... No puedo hacer que me... Que me soliciten a mí, salvo que me inventen ese tipo de historias. ¿Ves? Ahora lo entiendes, ¿verdad? Nada bueno. Vendrá de... Involucrarte con una persona terrible como yo. Es una buena lección aprendida. Vamos a acabar con esto. Pero mis 5.000 yenes te los has llevado, desgracia. Gracias por utilizar nuestro servicio. Fantástico. Drama. Pensaba que este enlace social, esta parte no era así, pero da igual. Ni me acordaba. Buenos días, hace calor hoy, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Quieres volver al Distrito Rojo? Venga. La fecha límite de Kanesiro se acerca. Hicimos todo lo que pudimos. Espero que podamos evitar problemas ahora. Estamos bien. ¿Estás preocupada? No me hagas la de Yusuke, ¿eh? Aunque es tu primera vez yendo al mundo mágico de fantasía. Pero no me digas que no sabes si habrá salido bien la cosa de salir bien, ¿eh? Que llevamos una buena racha evitando... Que me lo preguntéis a todas horas. Estamos bien. Y no envíes mensajes diciendo lo contrario que os conozco. ¿Cómo esperaba? De alguien. ¿Qué ya ha pasado por esto tres veces? Si tú lo dices entonces estoy segura de que irá bien. Vaya, está saliendo mejor de lo que yo pensaba esto. Esperaba ya una oleada de mensajes en mi móvil. Qué raro que no. De hecho, quería recordar que iban a estar insistiéndome mucho más. ¡Hombre! Mira quién es. Oh, sí, hoy es el Tanabata. El festival de la estrella. Ni la más mínima. Sin mencionar... No... Vaya, perdón. No que eso signifique que pondré decoraciones de bambú y escriba mi deseo en una pieza de papel. Sin embargo... Oye, pues eso, mola. Podemos desear la dominación del mundo. Pero no tenéis imaginación. No me apetece este año. No te apetece hacer muchas cosas últimamente, Kawakami. Pero hay una comida tradicional asociada con... Tanabata. Justo igual que el chocolate con el día de San Valentín. Oh, pues es Kun. ¿Qué pasa? ¿Te estás vengando de mí por algo si tú eres la que vienes a mi casa a cobrarme sin hacer na? ¿Cuál es la comida tradicional del Tanabata? Y sigo esperando mi hamaca. Para balancearme aquí y pasar de tus clases. Showmen. Chirar no sé cuántos. Susi no sé cuántos. Showmen. Impronunciable. Con peito o bambú. Porque nos comemos el bambú. Porque somos koalas ahora. No tengo la más mínima idea. No me acuerdo. Y honestamente me da un poco igual. Showmen. No veo por qué no. No tengo nada en contra. ¿Qué opinan los expertos? Creo que lo miráis de verdad, desgraciados. No lo miréis. Cierto. Los pandas son los que comen bambú. Pero los koalas no comen bambú también. No sé. Algo parecido. Da igual. Wow. Estoy algo sorprendida. Parece que te importan las fiestas. Pues sí. Las fiestas. Bueno, sí. Los días de fiesta y esas cosas. ¿Qué más da? Originalmente en China comían... Un... Un producto cocinado que llamaban... Un producto que llamamos Sakubei en japonés. Para apaciguar a los demonios. Comen el cabolito. Es verdad. Es prácticamente lo mismo. Al cabo del tiempo, la pronunciación pasó de Sakubei a Sakumen a Soumen. De Sakubei a Sakumen a Soumen. Sí. Tres cosas que no sé decir. Una comida totalmente distinta. Wow. Sabías eso. No tenía ni idea tampoco. Pero bueno. Tal vez sea listezas. Oh, Dios. Nos está mirando la profe. Espero que esto me venga bien para los exámenes. Y Dios, no pongáis esta pregunta. Pues se me va a olvidar. Oh, tienes que ser listo y todas esas cosas. Para la semana que viene se me ha olvidado ya lo del Sakumen, el Soumen y su padre. Fantástico. Siguiendo con el tema de calmar a los demonios, el Soumen... En un... El Soumen en Taba... Joder, Tanabata. Algunas veces se llaman... Entrañas de demonio. Ir a restaurar vuestra fuerza con alguna comida... Tradicional, digamos... No tradicional, pero festiva de esta... De temporada. Y prepararos para vuestros exámenes. Oh, sí. Ya casi es hora de los exámenes finales que siguen sin significar nada porque son los de antes de verano. Por cierto, se acerca el verano. Empiezan el día 13, ¿verdad? Ya da menos de una semana. ¿Vas a estar preparado? Yo creo que no. A nivel 4 no hay ninguna esperanza de que lleguemos a nivel 4 antes de los exámenes. Es literalmente imposible. Acabamos de subir el 3. ¿Cuáles son tus planes? Hola estudiante, ¿qué vimos? Ryuji, no, perdón. Yusuke y Makoto quieren quedar y ambos quieren subir de nivel. Así que eso es una cosa que hacer. Y por otra parte, no hay absolutamente nada más que hacer. ¿Yusuke o Makoto? Takemi nos falta poco. La reportera pronto nos dará acceso a esas cosas. Alternativamente podríamos estudiar, pero hoy no está lloviendo, así que que le den. Makoto, 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 Yusuke. Fantástico. Me has enviado un mensaje al móvil, ¿no? Así tardamos menos. La estudiante que vimos. He identificado al estudiante del Distrito Rojo. Es una estudiante de tercer año. Eiko Takao. Estoy pensando en hablar, pero no la conocía. No fui a clase contigo. Va, da igual. Estaba pensando en hablar con ella directamente sobre esto. Puedes, digamos, sentarte a mi lado también, sí. ¡Vamos! Que es lo peor. Vamos a interrogarle. Así somos más. La ventaja numérica está de nuestra parte. Gracias. Voy a llamar a la sala del Consejo Estudiantil. ¡Eiko Takao-san! Has estado pasando tiempo en el Distrito Rojo últimamente, ¿verdad? Tanto yo como Pudice Skun te íbimos ahí. ¿Tienes? Bueno, da igual. Basándose en hacia dónde ibas, asumo que estás trabajando en una tienda llamada El Salón de Después de Clase. ¿Cómo es trabajar ahí? Pues, son todo en plan series de los 80, como literalmente al salir de clase. Y mola muchísimo todo. No te lo puedes creer. Verdad no cuela. Da igual. ¿Qué tal es trabajar ahí? ¿A qué te refieres? Es solamente una cafetería normal. Me hacen llevar un vestido y esas cosas, pero eso es todo. Oh, y no tienes que hacer nada raro. Si sabes a lo que me refiero, es totalmente legal. Así que estás segura de que no está ocurriendo nada extraño. Sí, sí. Lo peor que me pasa es que algunos viejos raros se me quedan mirando. Ya veo. Ya veo. Pero aparte de eso, ¿por qué estás trabajando ahí? ¿Cómo es tu situación financiera? Ah, bien. Quiero decir, puedo pedirle a mis padres dinero cuando quiera. Oh, ya veo. Pero totalmente me estarían preguntando sobre qué voy a comprar si hiciera eso. Por eso trabajo en el salón. Consigo bastante dinero para gastarme aparte. Los chicos que vienen son como... Los chicos que van allí como que me... Digamos, súper alaban y alogian. Que sí. Sí, lo que quieras es el que ha dicho la otra. Es bueno tener gente que te trata como... Si fueras especial, ¿sabes? De mi mano. Estoy segura de que una súper estudiante honorífica como tú... Recibe ese trato todo el tiempo. De todas formas, ¿qué me vas a decir? Incluso has traído un testigo hoy. Espera, ¿no quiere decir que vosotros estabas en Shinjuku juntos? ¿Qué ocurre con eso, Miss Prezi? Te estás haciendo una idea equivocada. ¿Y qué si estábamos juntos? No te importa absolutamente nada. Métete en tu vida. Igual que estamos haciendo nosotros. Meternos en tu vida. Pero bueno, da igual. Aparte de eso... Te estás haciendo una idea equivocada. ¿Y qué si estábamos juntos? No, es de tu incumbencia. Métete en tus asuntos. Ya digo, como estamos haciendo nosotros, metiéndonos en el tuyo. ¿Y qué si estábamos juntos? ¡Ey! No digas cosas así que se podrían... Interpretar de la forma equivocada. No, créeme. Ha sido totalmente intencionado. Fue... Una simple... Un simple recado que le pedí que me acompañara para hacer. Eso es todo. En cualquier rato... En cualquier rato. De cualquier forma, no te preocupes por él. En lo que... A ti... En lo que te atañe... No planeo decírselo a nadie. Oh, ya lo entiendo. Así que estás... Estamos como protegiendo los secretos los unos de los otros. Sí, se llama chantaje. Es una cosa que nos encanta hacer. A cualquier oportunidad. Chantaje es como nuestro segundo nombre. Oh, mierda. Y me acabo de dar cuenta de que tu novio es ese... Rumoreado criminal. Eres una auténtica... Digamos que... Sí, como que eres guay. Miss Prezi. Y dije que no es así como es. Que esto no es lo que... Que no es... Que no es así la cosa. Yo pensaba que era poeces. No, ese es el primero. El segundo. Sería... Pero bueno, da igual. Estaba preocupada que te estuvieras... Involucrando en algún negocio turbio. Así que le pedí que me apoyara. Ah, lo que sea. ¿Qué coño es Betudubs? Me estaba preocupando. ¿Es ese un... Portalápices de Buchimaru-kun? ¿Ah? ¿Conoces a Buchimaru-kun? Tenía como un montón de cosas de buche... Cuando era una cría. Menudo recuerdo. Qué nostalgia, vamos. Espera, ¿por qué está tan... Deteriolado? Uh. La conexión de internet acaba de dar un... Petardazo gordo. Pero no se ha caído el live stream, pero casi. Menos mal que no ha pasado nada. Bueno. Bueno, me lo dieron cuando todavía estaba en la escuela elemental. O sea, en el cole. Me gustaría comprar uno nuevo, pero... Dejaron de vender... Dejaron de vender cosas de Buchimaru-kun o como se llame el panda ese. OMG. De verdad, deberías estar en la cárcel. Creo que tiene que haber algún... Alguna ley que prohíba decir cosas como OMG o LOL. Hablando. Simplemente. Hasta que encontremos alguna forma de representar los emojis de forma virtual delante de nuestra cara. Y sea la nueva forma de comunicarnos. Pero ante la duda... Si veis a alguien diciendo LOL o OMG o alguna cosa así, patada en los cojones. Que se le pasa la tontería cuanto antes. Pero bueno. OMG. Es demasiado divertido. La presidenta del consejo estudiantil tiene un... Un adorable... Estuche. Y YOLO, no. YOLO literalmente a la cárcel. O sea, pero sin juicio ni sin nada. Mi imagen de ti ha cambiado como un giro de 360 grados hoy. Eso no es un círculo completo y con lo cual seguirías mirando en la dirección que mirabas al principio. Am, no lo sé. Estoy realmente sorprendida. No pareces la clase de persona que te gustaría en ese tipo de cosas. Quiero decir, siempre pensaba que eras como un robot. Pero supongo que solo tenía que conocerte un poco mejor. ¿A qué habíamos venido aquí hoy? ¿Me lo recuerda alguien? ¡Ey! ¿Por qué no nos pasamos los números de teléfono? Me gustaría hablar contigo más sobre Muchimaru Kuni y tu novio. Am, ok. ¿Quién estaba entrevistando a quién? Espera, no es mi novio. Y guardado. ¡Oh, mierda! Ya es tan tarde, tengo que ir a trabajar. Demanderé un montón de imágenes de mi colección de Muchimaru Kuni después. ¡Hasta luego! Ok, ¿qué hemos venido a hacer aquí de verdad? Estaba... Súper dispersa. Honestamente, estoy... Sorprendida. Pensaba que yo era un robot. No dejes que te afecte. Puedes cambiar. Bip, bup. Sí, aquí no hay ninguna otra opción. Estas dos opciones están de relleno. ¿A qué pretendemos engañar? No me... No te metas conmigo. ¿Sabes? Pensaba que... Creo que a lo mejor las otras daban puntos, pero da igual, no merece la pena. ¿Sabes? Pensaba que Takao-san... Creo... Mirar las cosas de forma distinta a partir de ahora. Bueno... Creo que... Puede que eso me ayude a salir de mi cascarón, digamos. Espero que estés preparado. Voy a mostrarte cómo es útil. Puedes ser un estudiante de honor. Un estudiante honorífica. Sí, no te refieres a ti misma como estudiante honorífica. Queda raro, de todas formas, todavía. Puedo sentir la resolución de Makoto y todas esas cosas. Y nivel 3. Ahora... ¡Charla inteligente! Oportunidad de repetir las negociaciones, como siempre. Vale, fantástico. Buenas ventajas. Todo el mundo, buen trabajo, equipo. Estaría interesado en hablar con Takao-san algo más cuando tenga su información de contacto. Ahora que tengo su información de contacto. Tal vez pueda corregir sus... Sus preconcepciones, básicamente, sobre ti. ¿Cuáles? ¿La de que soy un delincuente o la de que soy tu novio? Porque hay varias formas de cambiar el hecho de que eso no sea cierto. Y como siempre te haré saber si algo importante ocurre. Bueno, nos vemos después. ¡Gracias!